sabía usted que los hormigueos o la sensación de adormecimiento en los miembros superiores o inferiores no sólo serían el significado de la compresión de los nervios sobre todo importante a tomar en cuenta que esta sintomatología podría representar otras enfermedades que nosotros debemos considerar conocido médicamente o técnicamente como parestesias las parestesias serían una situación en donde los nervios darían una manifestación de hormigueo o sensación de adormecimiento que es necesario evaluar cuál sería la condición en este vídeo vamos a compartir qué son las parestesias y lo más importante tomar en cuenta el significado de las mismas daremos algunas recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta acompáñenme hola con todos quien los saluda es el doctor luis antonio pacora camargo y el día de hoy hablaremos sobre un término médico importante a tomar en cuenta las parestesias que son cómo se producen cuáles son las causas y lo más importante cuál es el tratamiento no olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante suscribirse al canal bueno un término importante a tomar en cuenta es el término de las parestesias término médico que engloba a un conjunto de síntomas asociados a adormecimiento o lo que es hormigueo a nivel de miembros superiores o inferiores según la definición las parestesias pueden estar causadas por trastornos y enfermedades de muy diversa índole que dañan irritan o comprimen los nervios un punto muy importante entender es que muchas personas pueden tener sintomatología y algo muy importante que nosotros debemos entender es que los signos y los síntomas van a permitir ayudar a hacer un diagnóstico el hecho de que una persona tenga una manifestación o sienta alguna molestia ello no significa que este es el sinónimo de una enfermedad muchas enfermedades pueden compartir los mismos síntomas y eso es un punto que nosotros debemos mencionar al hablar de parestesias estamos hablando de un compromiso a nivel neurológico sin embargo existirían varias causas que podrían conllevar a esta situación en primer lugar es muy importante mencionar que las afecciones del sistema nervioso central tales como el cerebro y la médula espinal o del sistema nervioso periférico que son en sí los nervios periféricos del sistema nervioso pueden causar parestesias si nosotros nos referimos sólo al sistema neurológico podemos mencionar que las parestesias pueden tener un origen central es decir cerebro o médula espinal o pueden tener un origen periférico a nivel de los nervios que salen del sistema nervioso central otro punto muy importante es que entre las situaciones que afectan al sistema nervioso central podemos nosotros mencionar al accidente cerebrovascular a los ataques isquémicos transitorios a la mielitis transversa a la encefalitis al aneurisma cerebral que es una dilatación o protuberancia de una arteria cerebral a las malformaciones arteriovenosas y sobre todo a enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple la hernia del disco pulposo o una crisis epiléptica es decir podemos nosotros mencionar varias causas de compromiso del sistema nervioso central que podrían explicar las parestesias es por ello que el sentir el hormigueo o adormecimiento de las manos de los dedos de los pies no sólo significa que nosotros en la noche anterior tuvimos una postura inadecuada porque muchas veces se relaciona a esta sensación cuando nosotros permanecemos en una misma postura por bastante tiempo ello podría provocar que uno sienta el adormecimiento por ejemplo las personas que duermen recostadas sobre un miembro superior ya sea derecho o izquierdo es común que al día siguiente sientan que la mano está adormecida esto sería un efecto por la compresión directa del nervio a nivel del miembro superior pero es muy importante que también si esto es permanente y es constante podría significar un compromiso mayor otro punto importante a mencionar es que distintos tumores a nivel del cerebro o a nivel de la médula espinal pueden causar parestesias entonces las parestesias pueden ser causadas en dos grandes grupos asociadas al sistema nervioso y no relacionadas con el sistema nervioso dentro de las causas asociadas al sistema nervioso pueden estar las causas de compromiso del sistema nervioso central y las causas del compromiso del sistema nervioso periférico dentro de las causas del sistema nervioso central podemos mencionar a los accidentes cerebrovasculares a los ataques isquémico transitorios mielites transversa encefalites aneurisma cerebral malformación arteriovenosa esclerosis múltiple hernia del disco crisis epiléptica y tumores dentro de las causas que afectarían en el sistema nervioso periférico podríamos mencionar al síndrome de guillain barré en donde suele iniciar con las extremidades inferiores este adormecimiento a la neuropatía periférica y dentro de ello podemos mencionar a la mono neuropatía cuando sólo afecta a un nervio oa la poli neuropatía cuando afecta a varios nervios y con respecto a ello podría ser no sólo por un compromiso extrínseco sino también por enfermedades metabólicas tales como diabetes alcoholismo por deficiencia de vitamina b12 ácido fólico alteraciones en el equilibrio del calcio potasio sodio o algunos tóxicos o fármacos es muy importante entender entonces que las manifestaciones de las paredes es muy importante entender que las parestesias esa sensación de adormecimiento u hormigueo pueden tener varias causas a mencionar igualmente numerosas patologías infecciosas son susceptibles de provocar parestesias es muy importante por ejemplo que el herpes zóster la enfermedad del line que se transmite a través de las garrapatas la lepra la sífilis o el vih sida pueden causar parestesias dentro de ello mencionaremos entonces que las parestesias es una sintomatología que puede ser provocada por múltiples causas y una pregunta importante qué signos de alarma uno tendría que tomar en cuenta en relación a las parestesias aunque la mayoría de las veces el hormigueo de los brazos o la pierna no están asociadas a ninguna patología es necesario siempre consultar al médico cuando las parestesias o debilidad repentina adormecimiento se extiende de manera progresiva a otras partes del cuerpo es importante mencionar que también que la asociación con dificultad para respirar o la incontinencia son sintomatología que llamarían la atención y la alerta para una evaluación médica oportuna los motivos de alarma son también alteración a nivel del conciencia cambios en la visión problemas para hablar y esto es importante que el médico tratante debe evaluar y solicitar estudios para poder determinar cuál podría ser la posible causa que el paciente presente si la causa del hormigueo es alguna patología es importante mantenerla bajo control y de esta manera hacer un manejo oportuno de esta causa como veremos las parestesias son una sintomatología que pueden ser dadas por múltiples causas a tomar en cuenta y es muy importante una evaluación oportuna para determinar cuál es la causa que estaría conllevando a las parestesias hormigueos o sensación de adormecimiento deben ser tomados en cuenta podrían ser la principal manifestación de un problema mayor que podría estar desarrollándose en nuestro organismo tomemos en cuenta que las afecciones o lo compromiso del sistema nervioso central podría manifestarse con las parestesias de esta manera nosotros tenemos que estar alerta ante posibles diagnósticos y ante la persistencia de síntomas y sobre todo la progresión de los mismos nosotros debemos solicitar una evaluación médica oportuna tomemos en cuenta esta información bueno no olviden suscribirse al canal y lo más importante estar compartiendo la información vamos a estar nosotros publicando vídeos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma los invito a suscribirse al canal las personas que se encuentran en youtube no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo si usted desea agendar una cita hemos habilitado las vídeo consultas a través del número más 51 996 831 867 usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso asimismo hemos escrito dos libros el primer libro cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año igualmente el libro kobe 19 la pandemia por el coronavirus estaríamos publicando nuevos vídeos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos no olviden suscribirse al canal y compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos y